El casco urbano de San José de las Matas comprende todo su centro. Se caracteriza por la construcción de edificaciones muy modernas como la cooperativa, el patio cultural, la iglesia, que aunque ha sido construida antes que éstos, se puede decir que es una construcción tradicional de mampostería y se rige por conceptos modernos de líneas rectas sin decorado, incluyendo un sistema declimatizado con la introducción de bloques con agujeros que permite la circulación de vientos y luz sin necesidad de usar un sistema eléctrico. El patio cultural es una obra renovada hace dos años que funciona como auditorio con capacidad para 310 personas. Cumple con todos los requerimientos ambientales y de accesibilidad a través de un diseño integral en el que el espacio, naturaleza y vida urbana se unen, manejando una estética que va unida directamente con la nueva y evolucionada manera de pensar del pueblo. La altimetría del casco se mantiene en edificaciones de uno y dos niveles, compuesta por un uso de suelo mixto, en donde comercio y vivienda se complementan. Las viviendas son de mampostería en su mayoría con una planta tradicional. En las afueras del casco se empieza a desarrollar proyectos residenciales de tres y cuatro niveles. Las obras viales que han sido desarrolladas han contribuido a mejorar el sistema de vida de los comunitarios de esta región, que hoy se sienten felices por la buena gestión del alcalde y del presidente Danilo Medina. Los proyectos ecoturísticos que se han desarrollado y construido en los últimos años en la periférica del casco urbano, han convertido a Zahoma en el lugar preferido para el turismo local y nacional. Zahoma en el lugar preferido para el turismo local y nacional.